Presentamos la nueva CopperFit Advanced Back Pro, ahora con el doble de apoyo que nuestra exitosa faja original. Para más poder, más apoyo y más confianza desde el minuto en que se la coloca. Nuestra más avanzada tela de compresión infundida en cobre, tejida en esta nueva faja de compresión respirable que encaja en su espalda como si tuviera músculos adicionales. Soporte abdominal y alivio para la zona lumbar. Un diseño ligero para mayor flexibilidad. Con una doble banda ajustable para controlar el nivel de compresión y apoyo que usted necesita. Comienzas a sentirlo desde abajo y luego comienza a subir hacia tu espalda y esa tensión comienza a crecer, pero al usarla en mi actividad diaria quedé sorprendido. La nueva CopperFit Advanced Back Pro, para aliviar esos dolores musculares en la zona lumbar. No es complicado y funciona, solo debe probarla usted mismo para creerlo. Esto les cambiará la vida, de verdad que sí. No me había sentido tan bien en mucho, mucho tiempo. CopperFit Advanced Back Pro.